¿Qué transo, banda? ¿Cómo están? Houston, tenemos nuevo video ¿Cómo está la bandera? ¿Cómo está la bandera? Me encanta que estén aquí presentes, bandera, gracias Hoy es un video muy especial, como les comentaba ayer Bueno, ayer, en el último video Vamos a estarle apretando duro al S3 Ya llegó la válvula de alivio y le vamos a hacer otros detalles estéticos al exterior Entonces, de verdad, esta semana va a empezar a tomar forma, cuerpo, actitud, flow, truqui El S3 que será de alguno de ustedes A menos que sean de otro país, en el cual caso se llevarán 10 mil dólares y el coche se quedará conmigo Pero bueno, el coche se está preparando, se está dejando perro Así es que muchas gracias, espero que se la pasen bien Y que como siempre disfruten estos videos que hago con mucho cariño para ustedes Sin más por el momento, vámonos a AWM Donde la fiesta sucede y donde las naves pasan de ser naves a botesotes De los rodar, sacarlo rico, pum, fin, fam Para que se enamoren todavía más por si es que no están lo suficientemente enamorados ya Vámonos, que tengan un gran día, mi queridísima bandera Recuerden que depende de ustedes, pueden pasar cosas malas, pero depende de nosotros Cómo las tomemos y si nos ponemos chidos o nos dejamos vencer ante ellas Así es que, vámonos Sí, señor Sí, señor ¿No hay nadie? ¿Cuándo me pasa luego? ¿Qué olé? Ahora ustedes se preguntarán ¿Qué cambio le van a hacer? Es correcto El toldo va a ir pintado No forrado, pintado de negro para que Pinche quede como espejo, ¿no? Eso es todo Trae audífonos, tal vez no me esté escuchando Para que quede parejito chingón Se le quiten todas las impurezas que traía De coquitos que le caigan y así Le vamos a dar aquí la pintura express Maestro ¿Qué dice usted? Aquí estamos a toda madre Oye, ¿Qué bien quedó el toldo del verde? No mames Así justamente va a quedar el del Audi, ¿no? Para que las nenas se den su retoque aquí Ay, ay, ay Esa es La fibra que ya habíamos visto También el máster ahí se la aventó de cracks A esto recuerden que falta el cerámico Falta el cerámico Entonces todavía va a quedar más brillante Tenemos casa llena, ¿eh? Tenemos casa llena duro el día de hoy Este meche ya está listo para entregarse Hubo cambio de radiador Este meche se le va a hacer escape, creo Este vino a detallar unas cosas Ahí estamos también detallando unos golpecitos que tenía ese mini Tenemos aquí al lagarto Tenemos ahí al Edgar Claro que sí Miren nada más Qué pasión es ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Y ahí este mural Pero ahí está, miren El pinche Dios del tuning A huevo Todo el equipo aquí está presente Mi queridísima bandera Ven ahí las naves La combi ¿Qué me dicen? Chulada, ¿eh? No pudieron venir el día de que se armó todo el graffiti Pero aquí está ya quedando este mural Tenemos al buen Rafa por ahí Echando fórmulas Esto no es juego, ¿eh? Esto no es juego Compu del caimán ahí No Del Audi ¿Ah? Entonces además de lo que dije se va a hacer otra cosa La repro Válvula, repro y techo negro O blanco, depende de cómo lo quieran ¿Cómo lo quieran? Y este Mazduka Vino a sistema completo de escape Cutback Ustedes recordarán cómo sonaba el del Guate Va a sonar un poquito mejor probablemente Porque ese lo improvisamos el dipter Yo en el taller Qué gran video Qué gran día Dipter Guate Saludos Pero este motor suena muy lindo Entonces si tienen más Dunga Tráiganlo Pues bueno Vinimos a echarle gasolina al caimán Porque está en ceros Y tiene también bajas las llantas Y aquí está mi carnal ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasó, padrino? ¿Cómo andan, amigos? Aquí, al tiro ¿Tú qué tranza? Ya te estaba esperando, carnal Aquí estamos Aquí estamos al tiro A huevo, a huevo, a huevo La pura bandera por acá, Ámbaro Chicles Vamos a dar de comer ahorita, ¿eh, mi hermano? Y de la de fresa De la rica Sí, señor Es fresón de lagarto Luego dice Ay, me caen mal los tacos De la que no mames La que pasó Mira, nada más Ya ruge feliz Ahorita, mi querísima bandera Además de esto Vamos a ir a grabar Velozmente un drift Que me pidió el buen Juanpa Para un video que está pensando Bastante padre el concepto de video que trae Este no va a ser el bueno Pero igual nos lo vamos a dar Pues así esta vida La suspensión no la había podido probar Así, machín, machín Qué rico Oh, shit Esa rica, ¿eh? Para que no digas que no Se te quiere, mi Juanpa Unas buenas donitas Sí, señor, ¿cómo no? Glaseadas, chocolate Lo que quieran Vámonos Este coche tiene muy buen agarre Para esas madres O sea, se controla como quiera Oh, esa explosión no la hacía antes Ay, qué delicia, caimancito Creo que nunca se le habían dado Unas donas hacia el caimaniki No tiene nada que ver Con el video de hoy Pero ya saben que Esta es la vlog life Que nos gusta Quiero que tengan precaución Con lo que voy a decir Y lo tomen como es Así como están ahorita El BMW y el caimán El caimán está mucho más dócil Es la palabra Dócil Entrenado Para driftear O sea, hace lo que quieras Yo no sé driftear Porque lo hace todo el coche Yo soy un pendejo Con calma Si no, me vetan Aquí ya puedo Lo mejor del año Se lo lleva el Tortuga Fue una joya El mejor derrape del año Va de lo mejorcito del año Top 10 Esto es lo que te falta Para que no te trompees A ver A ver Che, perro loco A ver que trae el Tortuga Ven nomás, güey Está esto del piso ¡Mama! ¿Qué pasó con ese baile? A ver otra vez El Rafa es un perro jefe, güey Hay que hacer unos ajustes Significa 50 caballos más, güey O que los que trae Estén mejor aprovechaditos Que eso, mi bandera Recuerden que es más importante Que tener muchos caballos Si lo llevamos al miembro viril Es más importante Que funcione A que esté grande Digo, si tienes ambas Pues mis respetos, ¿no? Pero no se puede todo en esta vida La gente me quiere lastimar Yo de lejito Los veo para no alcanzar a oler Esa puche de pizca El gordo es culero, ¿eh? Vamos a lo que sí tiene que ver Con lo que se va a hacer hoy Al coche Y bueno, antes De enseñarles la válvula Que va a llevar el Audi Creo que vean que aquí somos Ecológicos Las cajas de las pizzas Se utilizan también Para lo que se pueda En este caso Empapelar O encajar Para la pintura Eso es todo, maestro Ahora sí Ay, pero Se lo pasan derrapando Eso es muy ecológico ¡Cállate! ¡Cállate tú, pinche baboso! Disfruta la válvula, güey Y ahora tres ¡Tres! Sí quiero que alguien Que se lo lleve Se lleve algo Fresa Vean esto Ustedes dirán ¿Qué pincecita para qué? ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Esta madre va a estornudar Más duro, mi queridísima bandera Que ustedes con neumonía Hoy, buen cambio Porque ya se va a empezar a ver No solamente de motor Sino de este También el toldo negro Lleven el toldo negro Para que parezca que tiene Como que más complicidad La línea del parabrisas Y el medallón Se ve bastante chido Alarga un poco la forma Lo siente un poquito Entonces creo que Si tienen un coche que tenga Esta forma Aquí así Esto, vidrio corrido Con el toldo No os lo traigan Para que se los Ya sea pintemos o borremos Pero yo Recomendaría que se lo pinten Porque eso se queda negro Siempre aunque le cambien el color No os lo traigan No os lo traigan ¿Qué onda? ¿Qué onda? Servicios baratos, servicios, pintura, pintura express, cocalanquería, reprogramaciones, pizza. Miren nada más, sin globo no hay fiesta. ¿Alguna marca de condones que quiera patrocinar aquí? Atención al detalle, atención al detalle, claro que sí. Ahí hay experiencia en esa mano, ¿eh? De verdad van a ver qué cambiazo da el puro toldo en negro. ¿Qué obole? ¿Ya te aviso de artista? ¿Quién vandalizó esa maravilla tan chula? Hay que ser artista. Es correcto, es correcto. Ya nomás, ya nomás. El Ricas. A ver qué traes. La prueba de sonido siempre es una maravilla, ¿no? Que disfruta. Uy, eso suena bien. Eso suena rica. Y ahora sí, que le llueva, que le llueva la magia. La prueba de sonido siempre es una maravilla, ¿no? La prueba de sonido siempre es una maravilla, ¿no? La prueba de sonido siempre es una maravilla, ¿no? Vean nada más, o sea, hasta estando tapado ya se siente diferente la... O sea, como que las proporciones del coche, de verdad, el toldo negro es algo que todos deberían de hacer. Tiene todavía el empapelado, el mascarillado, pero qué gran diferencia que hace. Y el negro está increíble. Negro, muerte. Negro así, negro a más no poder. Entonces, que se siente que luego se asienta y luego ya echamos el transparentote. Pasamos a la válvula. Y por acá, mientras el graffiti va increíble, vean esto, vean al gordo. Chequen al gordo. Es una maravilla. Ahí estoy yo, también estoy igualito. El dios del tuning. Ahí van todos. A ver si luego adivinan quién es quién. Está quedando increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es otra cosa. O sea, lo ves del lado, se ve más larguito, se ve más chaparrito. La percepción del coche cambia bien, cabrón ve exacto ese ángulo como de tres cuartos. Se ve increíble. Ya todo se ve más deportivo. ¡Me encanta! Este es el ángulo bandera, vean cómo ya le da mucho más presencia y mucho más prioridad al marco, a toda la línea del coche. Ya lo negro no hace mosca, no distrae. De atrás igual, o sea, lo ves, cabrón, se ve más anchito. Fuera de broma, tráiganos sus naves para eso. Es un cambio que no se la creen, no se la creen. Es más, eso fue creo que de lo primero que le hice al Astra. Al Astra que tenía, le quité todas las manijas y si eran de plástico y se las pinté al color de la carrocería y el toldo negro. Pinche cambio loco que da, de veras. Bueno, ya nos dio tiempo de poner la válvula de alivio. Que igual no está tan mal porque no lo hubiéramos podido prender porque la compu se la llevaron para reprogramarlo. Pero bueno, ahí tienen la vista frontal. Le vamos a poner downpipe, válvula y repro. O sea, mañana es el día que terminamos todo lo de motor. Sin contar el escape, pero lo de potencia pura, mañana se termina. Vamos a ver cuántos caballos tiene ya que terminemos eso. Y ya nos seguimos con lo estético. Rines y wrap. Y un par de cositas más que tengo ahí en mente. Ahí tenemos al Chinos. Agarrando forma también. Este mural, obviamente, a ver si mañana que vengan ya está para que lo chequen. Pero vean qué maravilla todo. Ese es el Ramoncito que está al lado de la tortuga. ¿Cómo viste, gordo? Tú sí eres un espejo, güey, ahí. O sea... Se discuten, ¿va? Cabrón, cabrón, cabrón. Y bueno, así, 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 así. Así quedó el S3. No nos dio tiempo de la válvula, pero repito, igual estuvo bien porque no se lo hubiéramos podido probar hoy. Entonces, hubiera sido lo mismo. Pero gran avance con el toldo. Ya empieza estéticamente a cambiar. Ya se le está empezando a detallar la carrocería porque tenía un súper de portazos y así que no quiero que estén cuando se vaya a forrar. Porche, qué bien se siente. Esos drifts. Creo que nunca le habíamos pegado así al porche. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mañana viene, yo creo que lo más fuerte al S3. Estén pendientes porque va a estar bueno. Y vamos a ver cuántos caballos tiene cuando le pongamos todo. Y con cuántos quedará. Subirá unos 10, 15 con el escape. Tal vez unos 10. Va a estar bastante bueno. Entonces, mañana no se lo pierdan. Comenten, comenten. Ya saben que siempre los van a pegar. Ese pinche coche está bien culero. Porque ni siquiera te creo que lo vayas a regalar bien. Seguro todo es una pinche estafa. Y aunque estaban ahí estapados los coches, seguro se me hicieron todos. Pero este... Y el Calvander es una mierda. Es que... No me peguen. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico. Y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. ¡Gracias!